La empresa de cosméticos Marikey ofrecía esta mañana un taller de autoestima a través del maquillaje. El objetivo es enseñar a mirarse al espejo y sentirse guapa por dentro y por fuera. En esta ocasión es con la Fundación Integra porque tiene un programa de reinserción social para la mujer y Marikey cada labial que nosotros vendemos a nuestras clientas, pues damos una aportación solidaria para esa fundación. El año pasado entregamos 49.000 euros. El Centro de la Mujer organiza esta actividad en colaboración con Marikey en el mes de la autoestima. Lo hemos dedicado exclusivamente a las chicas que acuden al taller de teatroterapia. Para nosotros es fundamental que estas mujeres levanten un poco la autoestima, ya que son mujeres que han pasado por muy malos momentos, se sientan guapas y así se puedan enfrentar también a la sociedad y sobre todo al mercado laboral. Habrá próximas citas en el calendario de igualdad. Tenemos ahora uno programa para el día 20, que también es cuidado de la autoimagen, que en está todo el mundo invitado, pero este en concreto es para estas mujeres, porque nos dimos cuenta que algunas tenían un parón ahí y sobre todo era por eso, porque no se querían mirar al espejo, no querían arreglarse, para qué, para qué no. Lo queremos dedicar para eso, para que de verdad tengan un motivo para arreglarse todos los días y salir a la calle. Aprender a cuidarnos es el primer paso para hacer crecer nuestra autoestima, algo que sin duda han conseguido en este taller.